Derecha 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 Si Hola ¿Dónde está el negro? Hasta arriba Está en un árbol y la negra y la derecha Está frente a mí Ata ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Tumbaron? ¿Alguien? ¿Alguien? No, Bernie Te fuiste muy sobres Es tu puta madre No, 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 la Libeya ¿Ya ha metido la negra? Buena bola La Libeya está arriba todavía ¿Alguien no sé aquí arriba? ¿No sabes? Si, la Libeya Ya tengo cañones, nada No sé qué pedo ¿Cañón? O sea, el tapón Pero nada, es un arma El tapón Hay gente aquí Hay gente aquí Atrás de ti, atrás de ti, abajo ¿Ya ven? Buena bola Fland Albo hasta el fondo 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 Bona bola El caír está el objetivo Y nadie más No estoy seguro No estoy seguro 24 segundos 20 segundos. Está arriba del cañón. Está arriba de un server uno. Al lado izquierdo. Del lado oeste. Arriba de un server del lado oeste. No, 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 que es el de fuera. Estoy adentro. Están los dos al fondo por el oeste. Se rodea. Vamos a la carta. Una bola. Una bola. Ya lo done. Que culo. Lo había doneado. Es que lo había doneado el título. Es bien vilmente lo robó. Que onda, ¿no? Ahí vengo. Si tengo tiempo, juego ahorita con ustedes. Pero tengo que hacer algo rápido. Vale. 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 Vale.